El boxeo es un deporte individual, si te levantas, si trabajas, si entrenas, si eres dedicado, ahí arriba vas a saborear esas mieles, si te levantas tarde, si no vas a entrenar, si pones pretextos, ¿qué va a pasar? Pues te van a golpear. Entonces aprendí en el boxeo que depende de ti, de ti y nada más de ti. Aquí arriba, dentro del gimnasio, en cualquier momento puedes decir, ya no quiero, ya me cansé y descansas, te tomas un tiempo, pero que la vida no te va a dar oportunidad de decir, ay, ¿sabes qué? Pues te voy a esperar a que tomes un respiro. A veces en lo laboral nos dicen gracias, bye, a veces reprueban una materia, se les viene el mundo encima y les digo, pues entonces ponte a estudiar, agarra un libro, sigue trabajando. Mi nombre es Ulises Lembrino, soy el entrenador de la actividad de boxeo aquí en Club Toluca. Cuando vienen los socios, se les pregunta, ¿cuál es el objetivo? Si que sea recreativo o competitivo. Entonces una vez que ellos nos dicen qué buscan, yo determino el tipo de trabajo que van a llevar a cabo, el tipo de trabajo que van a realizar. Obviamente los principiantes, los nuevos, ven a los avanzados, que ya hacen sparring, que ya pelean algunos, que tienen un nivel muy alto, entonces se motivan y quieren ser como ellos. Entonces eso hace que se exijan ellos un poquito más. El área tenemos, si no me equivoco, cuatro años con ella, contando los dos de la pandemia. Y antes estábamos frente a la alberca, frente a natación, pero empezamos a crecer más, más, fuimos más. Y llegó, se llegó, este momento en que el consejo, gerencia general, gerencia deportiva, nos dieron la oportunidad, creyeron en nosotros, qué fue lo que sucedió. Entonces decidieron extender más esa parte, empezaron a invertir en material, en los costales, en las peras, el rin. Entonces eso ha hecho que la actividad se haya consolidado. A mí me encantaría sacar a un campeón del mundo. ¿Por qué? Porque sabes que tu trabajo valió la pena, porque sabes que estás haciendo las cosas bien, pero para eso me sigo preparando, hice una licenciatura, terminé una maestría, me gustaría hacer un doctorado. Entonces, todos esos conocimientos, llevarlos a la práctica, ponérselos a una persona, y si saliera un campeón del mundo o un profesional, pues estaría más que perfecto. Pero si no, yo sé que voy a aportar a la sociedad, voy a aportar con las personas que pasen por mí, a ser personas de bien, que sean responsables, que sean disciplinados, que digan, no puedo llegar a la escuela y llegar y hacer mi tarea. Lo mismo, no puedo llegar al gimnasio y empezar a enredar mis vendas. Entonces, ya tengo que llegar con mis vendas enredadas, llego, me vendo. Si ya es la hora del entrenamiento, para cuando empiece el entrenamiento, yo ya debo de estar vendado. Entonces, eso es lo que busco, que pasados los años, en alguna calle, en algún lugar, en algún cine, en alguna plaza, restaurante, me encuentre alguien y que me diga, ah, usted fue mi profe. Entonces, gracias, fui disciplinado, gracias a que siempre me estuvo ahí, dale, dale, dale. Hoy logré concluir algo. He tenido la satisfacción de encontrarme alumnos ya. Algunos son contadores, algunos son abogados, algunas chicas las ayudé a prepararse físicamente. Ya están en la marina, son médicos para la marina. Otros chicos ya son enfermeros. Entonces, ese es mi objetivo, que los que pasen por mí, que se vea la diferencia, que digan, ah, ese profe me enseñó, ese profe me exigió, o soy, o él, este, ayudó a que yo fuera esta persona de hoy día. Para mí, el rin es como, no sé, yo creo que comparándolo con los niños, es como ir al parque de diversiones, es como comerte tu comida favorita. Entonces, es lo que te genera tanto placer. Para mí, eso sería un rin lejos de la forma geométrica, lo que te libera, lo que te enseña que puedes llegar a hacer, o también te revela lo que puedes lograr, ¿no? México también es potencia para cosas buenas, vamos a demostrarlo. Y, pues nada, agradecerles a los que nos ven, mandarles un fuerte abrazo, y esperarlos en la actividad de boxeo. ¡Gracias!